¡Suscríbete al canal! 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 Tío, eso es una moto la pillo, tío Y me lío ahí Por el camino principal Por favor Es una Harley Dios, esta moto es mía, tío Esta moto es mía Oh Eh Venga Dios Como mola Ala No Hombre Eh Que viene alguien ahí Vamos a ir por el campo con la Harley O bueno, con esta moto Vamos a ir por aquí Uuuu Mola, tío Mola mucho Uuuu 100 kilómetros por hora, tío Qué poco Ja, ja, ja Yo quiero ir a 300 por aquí, tío Pero bueno Será complicado que me den Ay Bien Será complicado que me peguen un tiro con esta Harley Bien, bien Esto como si no hubiera nadie, tío Esto es una maravilla Ja, ja A ver Podremos atropellar a alguien Sería guapo, tío, pero Mira otra Harley ahí Vamos a ver Mapa Bueno, ya nos vamos acercando, eh Ya nos vamos acercando al meollo del asunto Ay No, hombre, no 65 personas menos, tío Claro, es que si hay alguien despistado así ¿Cómo lo matas, tío? Hasta que no llegue al final Esto me suena a la peli del único Del Jet Li Que al final solo quedaba a él Uy Se está acercando ya el punto chungo Al final solo quedaba a él Que cada vez se iba haciendo más poderoso Ey Que me choco Mira otra Harley No vamos a cambiar Vamos a seguir Creo que es un buen Una buena cosa, eh Pillar Esto se ve tan pequeño, tío Que no ven nada, tío ¿Dónde están? El observador El observatorio Vamos al observatorio Que cada vez se iba haciendo más poderoso Hasta que solo quedan dos Que siempre es el mismo Pues es un malvado Que va matando ahí Se va matando a sí mismo Por los diferentes Mundos paralelos Bueno, una paranoia De película O más o menos esto Todos somos iguales Aquí matándonos entre todos Los trompacos molan El día de la moto, tío Lo vamos a titular el día de la moto 61 personas menos Estos son ya los pros Vamos a ver ¿Dónde estamos? Vamos al observatorio Venga A ver cuánta peña chunga habrá en el observatorio Mira, nos hemos fulío toda la gasolina Prácticamente Es malo quedarse por aquí, eh Pero bueno Venga, hombre Que eso no ha sido nada Y le duele, ¿sabes? Ese golpecito de nada Pero si le ha dado a la moto A ti no Bueno, esta vez sí, eh Venga Venga Vamos por el lado un poco Si puedo Venga Ya estamos en el observatorio A ver ¿Quién hay por aquí de bueno? No tengo ni casco No tengo armadura Soy un desgraciado Bueno Habrá peña camper por aquí Supongo que sí Hay que ir con cuidado, macho ¿Te imaginas que no encuentro a nadie en toda la partida? Sería muy fuerte eso, eh Vamos a cerrar la puerta ¿Eh? Hay alguien, eh Maldito Hay alguien aquí escondido, tío Es que es triste Estar escondido todo el rato En un sitio En plan Agazapado Esperando a ver Quién entra Y quién no entra Es que los camper Es lo peor que hay, tío ¿Están arriba del todo? Estar aquí ¿Dónde estará, tío? ¿Estará arriba del todo? ¿Sí? ¿Sí? Mira tío Que agonía de peña Están fuera tío Mira tío Mira que desgraciado Es que merecerías morir Merecerías morir Solo por estar aquí todo el rato Tienes que morir en serio Mira Armadura Pistola Este tabaquito preparado Me quedo aquí Como un desgraciado ¿Tú te crees tío que esto se puede jugar así macho? El camper este aquí desgraciado Vámonos Vámonos de aquí Mira 40 personas menos Quedan 40 personas Eh Encima con la francotiradora ¿Sabes? El amigo Francotiradora afuera Hombre Lo que mola son las metralletukis A comer plomaco tío Aquí Venga ¿Dónde hay peña? Bueno nos hemos cargado a uno de los campers más horribles Del juego Que estaba ahí todo el rato Seguramente estaría desde el principio Hombre ¿Qué es eso? Hombre tío Hombre tío Me vas todo bien a matar Que te he visto las intenciones Además Ese también era un camper Me estaba todo el rato quieto ¿Sabes? Venga hombre Montón de cosas Uh Ahora tengo hasta casco Mira Otro camper tío desgraciado A ver Bueno vamos a movernos Esto es muy aburrido 37 menos Vamos a ir agazapaos No vaya a ser Vamos a curarnos Bueno Bien Bien Una buena partidita Creo Nos estamos aquí forrando hoy Vamos a cerrar esta puerta ¿Cómo va el mapa? Claro es que Nos tenemos que ver todo aquí Las caras Y al final En el observatorio Vamos a ver Vamos a cerrar la puerta esta Es que claro Si se quedan todos escondidos Es un rollazo Yo intento Ya te digo Yo intento No ir escondido Pero A ver A ver Vamos a meternos en la casa esta Si Si vamos agachados en plan Comando No nos escuchan Eso es bueno Os agradezco mucho Que me hayáis dicho Ese truco Seguro que hay alguien Por aquí En plan Por aquí Detrás O algo Bueno 29 29 Menos Estamos llegando A cotas Guapas Ya Aquí no hay nadie Que claro Pueden estar en cualquier esquina Tío Venga Hombre Aquí no pasa nada Esto es un juego tranquilo Parece un juego de guerra Pero en realidad es un juego De mirar flores Y mirar escaleras Y mirar los edificios A ver si están Si son bonitos Y todas estas cosas Bueno Aquí no hay nadie Que no me esté ahí esperando arriba Aquí no hay nadie Bueno Bien Vamos a ver Vamos a ver arriba del todo Como antes No quiero la escopeta Bueno 19 personas menos 19 personas para acabar la partida ¿Cómo vamos con el mapa? Uf Nos estamos quedando aquí Imposiciones Venga Venga a ver Mira 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 Ahí todos matándose Pobrecillos Tío Es que a ver Tienes que quedarte en una casa Pero no todo el rato Hombre Bueno Me estoy hartando Vamos a ver Ahora cuando viene Todo Todo el equipo chungo De jugadores De todos los que quedan Los 10 En una escuadra Bueno Se está acercando Se está acercando Aquí el problema A ver Uf Estoy quedando sin sitio Vaya Tengo que acercarme para allá Tengo que irme para allá Esto es muy complicado ya 9 menos Mira A ver ¿Qué hago? ¿Voy para allá o qué? Vamos para allá Un poco Espero que no me maten Venga Venga hombre Pasa Vale Mira 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 Míralo El desgraciado ¿Lo veis? ¿No? Vamos a ver Esto ya son pros Esto ya son pros Hay que ir con mucho cuidado Vale ¿Dónde estás? Vamos a meternos las hierbas Este caco azul No me va muy bien Para esconderme Pero bueno Es que este se ha escondido También Mira A ver Uy No quería No quería No quería disparar Pobre chaval ¿No? Pobrecillo tío En serio Me ha dado pena Venga A ver No me ha visto ¿Eh? O sea Cinco Bueno Yo creo que ya está bien ¿No? Hemos llegado A ser los gintos Ya Ya podemos suicidarnos ¿Dónde me está disparando? Bueno ¿Dónde estará? Bueno El quinto Tío No está mal No está mal La partida esta La verdad que me ha gustado Esta vez ya vamos con un poquito más de coco ¿Eh? Ya lo habéis visto Sin campear Porque es que quedarme en un sitio no me gusta ¿Vale? A ver un poquito al final Porque es que ya el círculo No sé de dónde me estaba disparando Seguramente me dispararía con una francotiradora Miradlo Desde la quinta puñeta me ha venido Tío Bueno Desde el centro ¿No? Estará supongo mirando Ahí y tal Pero bueno Bien Una buena partida Una buena partidita Mira Bronce 3 Hemos subido aquí Yo no sé cuántos niveles hay Ni nada parecido Pero bueno Espero que os haya gustado el vídeo Macho Ya lo sabéis Si os ha sido un pequeño like Suscribiros al canal Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas partidas para todos Hasta luego Adiós